el número doble cero con la serie 773 tuvo ganadores en la región brunca de costa rica según el último corte de la junta de protección social de san jose según el dato se han cambiado en primera instancia 10 fracciones en san isidro del general aquí en nuestro cantón y después se cambiaron cinco fracciones más o sea 15 fracciones en el valle del general según el reporte de la junta de protección y también a esto hay que sumar cinco fracciones en el cantón de corredores o sea 20 fracciones en total han sido cambiadas hasta el momento en este primer premio el premio mayor de la lotería el gordo navideño el número doble cero con la serie 573 reiteramos 15 fracciones cambiadas en san isidro del general y 5 en el cantón de corredores según el dato de la junta de protección social de san jose y se esperaría que podrían aparecer más ganadores en las próximas horas